Muy buenas tardes, comenzamos la jornada de la tarde con una presentación acerca del mercado chino. El título concreto es Gerencia Estratégica para el Mercado Chino, pero yo le he querido tratar de cambiar el nombre para que veamos visión estratégica, no es comenzar a ver en China o comenzar a ver a China de otra manera, para ver si también la podemos entender de esta forma y a partir de que podamos entender el mercado chino, poder a partir de ahí plantear acciones de desarrollo, tratar de hacer negocios con China. En principio, estamos acá en un recinto vinculado a las exportaciones y supuestamente todos estamos con el objetivo de vender productos, de exportar productos, aunque la tentación nos hace siempre comprar o importar productos, traer de China, que ahora se trae todo de China. Solo como referencia, en el Perú existen, por lo menos en el año 2012, alrededor de 320 empresas o personas exportaron o vendieron a China y son más de 16 mil personas y empresas que han traído productos de China. Así que hay un fuerte desbalance entre los que están comprando y trayendo cosas de China para comercializarlas o usarlas acá en el Perú en relación a todos los que tratan de vender o llevar productos a China. Entonces, eso muestra un poco las oportunidades o lo fácil o difícil que es emprender un negocio. Emprender un negocio de importaciones implica, y lo vemos con esos 16 mil personas que están importando, y exportar, que implica vender, pues solamente hay 320. Entonces, deben haber algunas condiciones especiales que limitan o dificultan el poder iniciarse en la actividad de ventas, más que en compras. Y lo que voy a tratar de hacer en esta jornada, tenemos una hora y tantos minutos más para poder hablar sobre China, a pesar de que hemos comenzado antes de las tres. Poder yo mostrarles algunos aspectos que tiene China y que creo no son tan conocidos. Yo estoy seguro que ustedes han participado, han asistido a otras actividades, a otros cursos, a otras exposiciones, presentaciones sobre China, y tienen muchos datos e información de lo que se habla sobre China. Así que lo que yo quiero es mostrarles otro enfoque y otras cosas que China también tiene y que vale la pena que las conozcamos. Entonces, me gustaría preguntar previamente, ¿ya han estado en alguna otra exposición, alguna otra presentación, o han visto algún programa de televisión que habla sobre China? ¿Alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad? ¿Nadie? ¿Conocen dónde queda China? Bueno, si estoy seguro que han escuchado, lo que pasa es que a veces son tímidos y no quieren levantar la mano, no les voy a hacer ninguna pregunta. Pero bueno, veamos un poco sobre lo que es y lo que representa China. Vamos a tratar de que nuestra exposición abarque estos cuatro aspectos. El primero, hablar un poco del entorno político económico de China. Y ustedes dirán, me he equivocado de exposición, ¿para qué vengo a hablar sobre el tema político? Pero yo les voy a tratar de mostrar la importancia que tiene cuando uno habla y piensa en China. También sobre el aspecto y el entorno geográfico, que es también otro componente muy importante, y que en la medida que conozcamos más acerca de este componente, vamos a entender más el mercado y nos va a ser más fácil poder hacer y desarrollar negocios. Veremos algunas tendencias que se están dando en China, para entender por qué el mercado está comportándose de esta manera. Y al último, veremos algunas estrategias que existen desde el mundo académico, que son las recomendaciones para cuando uno quiere hacer negocios en un mercado con las características de China. Así que cuando ustedes ven el mapa, ¿para qué lado está China? En el mapa Mundi, cuando lo vemos. ¿Al lado izquierdo o al lado derecho de Perú? En el derecho, pero en nuestro mapa el Océano Pacífico está para el lado derecho o para el lado izquierdo? Para el izquierdo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, si vemos el mapa Latinoamérica, América está por el centro y al lado izquierdo está el Océano Pacífico y al lado derecho Europa y el mapa, los mapas están así, ¿no? Esa es la forma como vemos nosotros el mundo y creemos que el mundo es así. Pero si les muestro de esta otra forma. Está al otro lado, ¿no? Es decir, a la derecha no hay nada y hasta la izquierda, que nosotros en nuestro mapa vemos puro mar y no vemos nada en nuestro mapa, está todo, ¿no? Y China justamente está en el medio. El significado del término China es el imperio del medio, el imperio del centro, porque ellos por muchos, muchos siglos fueron el centro de atención y el centro de la economía mundial y es el país líder en el mundo. En los últimos dos siglos dejó de ser el Pacífico el centro del mundo y pasó a ser el Atlántico, dominado por Europa y Estados Unidos, Inglaterra y todos volvimos y todos los mapas se hicieron para ese lado, ¿no? Pero realmente el Pacífico, y lo estamos viviendo con todos estos conceptos del APEC, ¿no? El triángulo del Pacífico, todos estos acuerdos que se están dando, está cada vez más retomando y volviendo a verse y comenzar a acostumbrarnos a ver nuevamente el mapa mundo y tal vez de esta manera, ¿no? En donde hacia la izquierda está todo y hacia la derecha se acaba el mapa. ¿Ya? Entonces esto es un punto de partida. Después, como les señalaba, la primera parte de la exposición va a hablar sobre los aspectos políticos y económicos de China y cómo esto puede condicionar la posibilidad de hacer negocios. Ustedes saben que en China, ¿qué régimen político existe? ¿Así una democracia, elecciones, partidos políticos? No, hay un partido comunista, un solo partido que domina, controla la economía y el país, ¿no? Y eso es importante que conozcamos, ¿no? Eso es el Partido Comunista de China. Y ocurre que en octubre del 2010, ya estamos en 2013, ya estamos casi han pasado tres años desde que ocurrió esto, se llevó a cabo la quinta sesión plenaria del 17º Comité Central en China, en la capital, en Beijing. Y en esas sesiones plenarias, el 14 de marzo del 2011, porque dura varios meses estas sesiones, se adopta por resolución con 2.933 votos a favor, 40 en contra y 27 abstenciones, el 12º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social de China 2011-2015. Y vean, se discute todo el 2010, se trabaja todo el 2010, 2009, y recién se logra aprobar en el 2011 el Plan Quinquenal, para el 2011 hasta el 2015. Es decir, escuérdense, China, al ser también un partido comunista, tiene lo que se denomina una economía planificada, ¿no? En donde se planifica y se establecen los lineamientos que van a guiar el comportamiento de la economía. Y en este Plan Quinquenal se establecen las reglas y las condiciones y lo que quieren lograr en los próximos cinco años, es decir, del 2011 al 2015. Y las autoridades que tienen a cargo la economía china tienen que velar de cumplir lo que está establecido en el plan, ¿ya? ¿Y quiénes fueron las autoridades que regían China en esa época cuando se estableció este Plan Quinquenal? El presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Hibao. Ellos eran las autoridades y que estaban cumpliendo o estaban finalizando el periodo de gobierno que ellos tuvieron, que son aproximadamente diez años. Pero ellos terminaron de aprobar este plan, lograron que se apruebe y en este plan se establecieron las líneas maestras, las líneas maestras que supuestamente van a conducir y que van a mostrar el comportamiento de China del 2011 al 2015. Estamos ahorita en la mitad de ese periodo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si lo que ellos establecieron en esa época se está logrando o que se está consiguiendo. Y así vamos a poder entender por qué en China está pasando lo que está pasando. Estas son algunas declaraciones que en China se hicieron después de haberse aprobado este Plan Quinquenal, ¿no? El 2011-2015 es un periodo clave en la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y es el periodo más desafiante para profundizar la reforma y la apertura acelerando el cambio del desarrollo y la modalidad de desarrollo económico. El primer ministro en otra declaración dice, el plan tendrá consecuencias para todo el planeta ya que el desarrollo de China es inseparable del mundial y el mundo no se puede desarrollar sin China. Vean esa visión que tienen. ¿Quién lo decía? El primer ministro. Y ahí tengo todavía la fecha cuando yo hice por primera vez esta presentación, en el 2011. Recién fresquito se había aprobado este Plan Quinquenal. También en otra declaración, porque estaban ahí pidiendo declaraciones por todos lados. Dice, lejos de debilitar, fortaleceremos la política de atracción de la inversión extranjera, la tecnología y la experiencia en administración. Otra declaración. Con su nueva línea directriz, después de estar por obra, dentro de cinco años la República Popular China sería más verde y más social, igualitaria, urbana y formada. Esos eran un poco los objetivos generales que tenía la búsqueda de este plan, que implica sacrificio, disciplina en cumplir y una serie de cosas que deben hacerse en todas las instancias de China. Y en este Plan Quinquenal se determinaron qué cosas se quería lograr, qué objetivos. Yo he resumido cinco puntos que considero no se interesan o llamaban la atención en su momento cuando el primer objetivo de China, y antes de mostrárselo para ver que estamos hablando de marzo del 2011. La economía china en los últimos diez años se ha hablado de que es un milagro económico, ¿no? De unos altos crecimientos por encima del 10% la economía china ha estado creciendo en los últimos 15 años, y eso es lo que lo ha permitido ubicar en la segunda potencia mundial. 10% ya es el ritmo de crecimiento. Estos últimos meses, todas las noticias que hemos visto hablan de que China se ha frenado, China se ha desacelerado, China está entrando en crisis, China se está parando, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos si han visto las noticias que han circulado todo el año han hablado sobre ese tema. Que Perú tiene que cuidarse, que si China le va mal a Perú le va a ir mal y todo con respecto a China. Pero vean el primer objetivo que tenía el Plan Quinquenal al comienzo del 2011. Reducir el crecimiento de su economía en un promedio de 7 a 7.5. Este año la economía china está creciendo o va a crecer a fin de año al 7.5, ¿no? Y que para muchos les sorprende y que implica que China está parando todo, no, pero ellos lo decidieron, o lo establecieron hace varios años, que querían frenar, disminuir, desacelerar, enfriar su economía porque consideraban que se estaba recalentando. Y han establecido crecer entre 2011 y 2015 a un promedio de 7 a 7.5. Y es lo que están logrando, ¿no? Lo que para algunos es sorpresa y que puede representar que algo está pasando en China, es parte de una planificación. Segundo, bueno, aprovechemos a aprender a contar en chino, ¿no? Se escribe así como el lado izquierdo, una rayita, se dice Yi, ese es en el Pingyin, que es el nuevo mandarín, un nuevo idioma que tiene como 10 años. Y a la derecha como se escribía tradicionalmente. Número dos, su objetivo era demanda interna. ¿Qué cosa querían? Reequilibrar la economía china hacia la demanda interna y en especial hacia el consumo. China ha crecido los últimos 20 años gracias a sus exportaciones, lo que vendían al exterior, ¿no? Por eso estamos inundados de productos chinos y todo el mundo está lleno de productos chinos. Y gracias a las ventas que los chinos han hecho al mundo es que han crecido. Pero los chinos, al comienzo del 2011, en este nuevo plan quinquenal, decidieron dejar de crecer basados en los mercados externos y tratar de comenzar a crecer basados en el mercado interno, en la demanda interna. Y ese era uno de sus objetivos, reequilibrar la economía china hacia la demanda interna y en especial hacia el consumo. Entonces ellos han decidido en el 2011 al 2015 ya no crecer dependiendo del mercado externo, sino crecer dependiendo del mercado interno, del mismo consumidor chino. Antes dependían del consumidor extranjero. Por eso durante estos años se ha visto que a muchas empresas se les ha limitado, se les ha recortado, no se les han renovado sus licencias de exportación, porque quieren que estas empresas que se dedicaban a exportar, ahora comiencen a producir para el mercado local y no pensando en el mercado externo. Y en China eso se ha visto reflejado en que muchas empresas están con limitaciones de exportación. Los precios de los productos chinos en los últimos años han estado subiendo como consecuencia de eso, que ya no es tan fácil exportar y no hay tantos incentivos a las exportaciones, porque el gobierno está retirando los incentivos porque no quieren que se concentre todo al exterior, sino que se oriente la economía hacia el mercado interno. Tercero, han establecido una reestructuración económica basada en cuatro políticas industriales o pilares. Optimizar la estructura industrial, garantizar el desarrollo regional equilibrado, ellos también estaban muy concentrados en ciertas ciudades en la costa, ellos quieren que el desarrollo también sea al interior de China, quieren hacer un equilibrio, promover la urbanización e impulsar el ahorro de energía y evitar contaminar, porque China es el país que más contamina hoy en día el mundo, ellos están tratando de ser menos contaminadores, por lo tanto reestructurar. Cuatro, han escogido siete sectores fundamentales para desarrollar su economía, las energías no fósiles, la tecnología medioambiental, nuevos materiales, manufactura de alta gama, fármacos biotecnológicos, tecnología informática y vehículos híbridos. Ellos quieren concentrarse en estos siete sectores, porque para ellos el futuro está acá. Así que si alguien va hoy día y le toca la puerta al gobierno chino y le dice, mire, estoy viniendo a invertir cinco mil millones de dólares, ah, bienvenido, ¿y en qué va a invertir? Quiero abrir fábrica de televisores, no gracias, de bicicletas tampoco, de juguetes menos, carros no me interesa. ¿Qué tipo de carro? Ah, el normal, no, yo solo me interesa. Si es vehículos híbridos, bienvenido. Si es para desarrollar fármacos biotecnológicos, bienvenido. Ellos quieren acá concentrar las nuevas inversiones y desarrollar esta nueva matriz industrial y científica, porque consideran que acá está el futuro y acá es donde quieren que se fomente. Y ya no quieren recibir inversión para ropa, para bicicleta, para juguetes, ya, eso no es bienvenido. En China no tiene ninguna prioridad en su nueva estructura y matriz de desarrollo. Entonces ellos han escogido, es como que Perú escogiera en qué sectores solamente quisiéramos que venga inversión extranjera, ¿no? Y no queremos que venga inversión extranjera para explotación de minas. Queremos que venga inversión extranjera para poner una siderúrgica, para poner una petroquímica, para poner… y que ahí están los incentivos, ahí están las exoneraciones y ahí están todas las facilidades. Si están dentro de estos sectores, el gobierno chino les da el terreno, capacita la mano de obra en esa especialidad que ustedes quieren por cuenta del gobierno para que ustedes tengan mano de obra calificada. Los exoneran de impuestos, les dan subsidios en el agua, en la luz, siempre y cuando ustedes inviertan en estas cosas porque quieren que esas industrias se desarrollen en China, ¿no? Entonces esa es la visión que tienen. El punto número cuatro, reactivar también el sector servicio, que es un componente pequeño. El punto cinco, vean estos elementos. Tienen como objetivo elevar salarios. ¿Para qué se eleva el salario al chino? Para que consuma. Porque ellos quieren que las empresas vivan del consumo interno. Entonces, si el chino gana más dinero, pues va a comprar más cosas y eso va a activar la economía y quieren basarse en el consumo interno. Elevar el empleo, elevar la cobertura médica y la pensión rural. En China, hasta hace unos años, se podía considerar que China era un país rural, porque más del 50% de su población vivía en el campo, no en las ciudades. Y los que viven en el campo no son dueños de la tierra, porque en China nadie es dueño de la tierra. La tierra, el Estado es dueño de la tierra. Y de alguna manera los que usan los campesinos están alquilando la tierra donde trabajan y donde viven. Y ellos pagan un impuesto por usar la tierra. Pues ese impuesto que es milenario, porque tiene miles de años, que siempre ha sido así, pues ha sido suspendido para que la agricultura en el campo tenga más dinero y también pueda consumir y pueda tener mejores condiciones de vida. La asistencia médica no llegaba a los campesinos. Ya se está poniendo atención médica a los campesinos. Entonces están tratando de mejorar las condiciones de vida al interior de China para que mejoren y aumente el consumo, etcétera, etcétera. Y también pensaban construir 36 millones de viviendas en el periodo 2011-2015. Ya sabemos todo cómo el sector construcción eleva e impulsa el desarrollo y el crecimiento de la economía. Esos en principio son los cinco grandes lineamientos que tenía el plan quinquenal y que estamos a la mitad de él. Como consecuencia acá tenemos las nuevas autoridades. Esto es el nuevo presidente de China, Xi Jinping, y el otro señor de la derecha, Li Keqiang, que es el primer ministro. Y estas son las autoridades, y vayamos acostumbrándonos a estas caras, porque estos son los que están implementando el plan quinquenal que se aprobó en el 2011, pero que recién han asumido funciones a comienzos de este año. Es decir, en el 2013 ellos están asumiendo el nuevo gobierno en China, por los próximos 10 años, si es que no pasa nada extraordinario, ellas van a ser las caras de las personas que las vamos a ver como frecuencia y que son los que lideran a China, que hoy en día es la segunda potencia mundial. Así que ellos son los responsables de cumplir y ejecutar ese plan quinquenal que hemos visto anteriormente. Y que seguramente de acá a medio año van a estar comenzando a hablar ya del nuevo plan quinquenal 2015 o 2016-2020. Y que ahí también señalarán las líneas, harán los ajustes necesarios. Entonces, ¿por qué les hablo de este aspecto político? Porque uno leyendo y entendiendo este aspecto político puede entender qué va a ocurrir en el mercado y dónde hay oportunidades para hacer negocios. Si no entendemos esta parte y pensamos que China es un país, como cualquier otro país occidental, pues tal vez no vamos a ver la importancia que tiene y de leer este tipo de documentos y leer entre líneas, porque acá están delineadas las principales rutas que va a tomar China. Ahora bien, Xi Jinping, este nuevo presidente en China, pues el año pasado antes de ser presidente ya hizo una gira por Latinoamérica y estuvo en México, en Chile y en Brasil. Y pues con mucha satisfacción puedo mostrarles esta otra foto, que ya tenemos también a nuestro presidente que se ha hecho encuentro con él, han hablado, recuerden que el Perú tiene un TLC con China, ahora en octubre se va a celebrar el tercer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio. Son solo tres economías en Latinoamérica que tienen Tratado de Libre Comercio con China. Chile, Perú y hace unos meses Costa Rica ha firmado un TLC con China. Somos los tres únicos países en Latinoamérica que tienen estos lazos estrechos con China, tanto económicos como comerciales, y que de alguna manera se ratifican en esta reunión de la APEC, en donde pudo encontrarse el presidente con el nuevo presidente chino, Xi Jinping. Entonces, este es el aspecto político que les quería mostrar, el entorno que tiene un significado para poder estar entendiendo otros aspectos más. Y como el título de la conferencia nuestra es de alguna manera gerencia estratégica, es tratar de ver cómo puedo gerenciar, desarrollar negocios, emprendimientos con China, pues debo comenzar a entender estos aspectos que son fundamentales. En la vida común, en las conferencias, como les he comentado, que supongo ustedes han escuchado muchas conferencias de China, pues han visto cifras, cifras, que China produce esto, datos, números, pero que no ven estos aspectos que son más importantes, creo, para entender por qué es así, por qué funciona así. Ahora vamos a ver también otro aspecto, el aspecto geográfico, que también podríamos pensar qué tiene que ver la geografía con los negocios. Pero entendiendo la geografía vamos a entender también las oportunidades que presenta China como mercado. Acá tenemos un mapa de China, en donde el color lo que nos muestra es de alguna manera la altitud de ciertas regiones en China. El color más oscuro representa mayor altitud, mayor a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y color más claro, pues menores a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y la parte derecha del mapa, casi la parte central, un poquito más de la parte central, es costas, hay mar ahí. Todo lo demás de China, todo el borde de China, está limitado por 14 países, China tiene límites con 14 países. Desde Corea en la parte superior, hasta Vietnam en la parte inferior, acá. Y frente a China está Japón, está Taiwán, y pegadito a China está Hong Kong. Entonces, esa es la costa de China donde se ha desarrollado más la economía de China. Son las ciudades costeras las que se han beneficiado de este boom, de este crecimiento, de este milagro chino. Y dejó el interior de China subdesarrollado, ahora están tratando de que también se extienda este crecimiento de China al interior del país, que ha sido bastante olvidado con toda esta política de desarrollo interno. ¿De dónde salieron los chinos y dónde las relaciones? No sé si hay un puntero. Pero ahí, por donde dice Futian, Guangdong, el abajito de donde sale como una cosita que cuelga esa isla, ahí es Cantón. Y era el único punto por donde ingresaba y salían, y tenía contacto China con los extranjeros. Por eso el 99% de todos los chinos que hay en el Perú son de Cantón, son cantoneses. En el Perú lo que hemos desarrollado es una comida basada en los gustos y los condimentos de Cantón, no toda la línea china. Porque cada provincia de China tiene su propio estilo, su propio sistema, su propia comida, su propia cocina. Pero todo lo que han llevado al Perú han salido, bueno, 99% han venido de Cantón y hasta ahí donde la relación. Y era el punto de ingreso y salía. El único lugar por donde el extranjero podía ingresar y salir de China era a través de Cantón. Todo lo demás era de alguna manera zonas prohibidas o restringidas para los extranjeros. Y esta es una idea de la estructura. Pero además de este otro mapa yo les muestro este otro aspecto. Esta es la cantidad de agua disponible, o de precipitación, perdón, de lluvias que existen en China. El color más azul oscuro es donde más cantidad de agua, el color más claro es donde son zonas desérticas. A pesar de que esta intensidad se ve así, si se divide la cantidad de agua que hay en China entre el número de pobladores, en China es uno de los países de menor disponibilidad de agua per cápita que existe en el mundo. De alguna manera hay escasez de agua en China. A pesar de que en ciertas épocas hay tremendos ciclones que se dan en la costa de China, pero que en otras épocas está bastante seca. Adicional a este mapa, que hemos visto tanto las altitudes como las precipitaciones, podemos ver este otro que indica las tierras cultivables en China. Las zonas más oscuras, más verdes oscuras, son zonas más fértiles. Las zonas más claras son montañas, climas extremos, que no permite desarrollar una agricultura. Y si somos un poquito más acuciosos en la mirada, vemos que los lugares más verdecitos están justamente por la parte que está más a la costa, a tierras de 1.500 metros hacia abajo. Y es ahí donde se han venido desarrollando las principales ciudades chinas. Y este proceso de urbanización sabemos lo que representa. Construcciones cada vez sobre las tierras agrícolas, ahí vemos en esa foto. En esta otra también, construcciones que van avanzando sobre tierras agrícolas que en algún momento fueron. Más construcciones cerca a viveros que están ahí. En otras palabras, pues el crecimiento de las ciudades hace que se vayan perdiendo tierras agrícolas. Y coincide que las ciudades que están creciendo están en los lugares donde las tierras eran más fértiles. ¿No? Porque coincide que ahí es donde estaban las principales ciudades. Entonces, en China se viene perdiendo permanentemente, año a año, tierras agrícolas. ¿No? Reemplazándolas por cemento, por el crecimiento de las ciudades. ¿Y por qué crecen las ciudades? Porque la gente del interior va a las ciudades a buscar trabajo, ahí está el progreso, la prosperidad, y se van haciendo migraciones internas, abandonando el campo y acercándose a las ciudades, ¿no? Famosas que están en la costa. Entonces, resumiendo, se puede estimar, China como tamaño de país es casi seis veces y medio el tamaño del Perú. Imagínense, seis veces y medio el tamaño del Perú es China. ¿Ya? Pero de todo su territorio, aproximadamente un millón doscientos mil kilómetros cuadrados son las tierras cultivables, las tierras arables que se puede sembrar, ¿no? No son cultivos, no son, ¿cómo se dice? Tierras verdes permanentemente, sino son tierras sembradas, no son pastos en los cerros, sino son tierras cultivadas. Es decir, casi el tamaño exacto del Perú, porque el Perú mide un millón doscientos ochenta y cinco mil kilómetros cuadrados. Entonces, casi un Perú completo son el tamaño de todas las tierras fértiles que hay en China. Y estas tierras fértiles representan el 8.6 de las tierras fértiles de toda la tierra. Es decir, si vemos qué cantidad de tierras fértiles hay en toda la tierra, China tiene el 8.6% de esas tierras. Recordemos ese número porque de acá es que le voy a hacer una comparación para ver negocio. Menor agua per cápita, hay una alta contaminación, hay una expansión urbana, hay pérdida de tierras agrícolas. Ese es un poco el resumen del aspecto agrícola que les quiero mostrar de la geografía. Pero la geografía también no solamente habla de montañas y tierras, sino también habla de la población. Entonces, cuando hablamos de geografía, también estamos hablando de demografía. Y a ver, veamos algunos números. Este es el mismo mapa de China, pero ahora en vez de estar verde, que eran las tierras fértiles, es un color rojo intenso. Y el color rojo intenso muestra dónde está más concentrado o dónde hay más densidad de gente, donde se concentra más la gente. El color más claro, hay menos gente por kilómetro cuadrado. Y coincide de que donde está más rojo es para el lado de la costa, que era donde estaban las tierras más fértiles. Entonces, vean que, lamentablemente coincide que donde más la gente está acumulándose es donde más eran fértiles las tierras. Y eso significa que necesito más vivienda y por lo tanto más pérdida de tierras fértiles. Es decir, China está en un proceso permanente de cada vez ir reduciendo su frontera agrícola. En otros países es una lucha permanente de ampliar la frontera agrícola. Pero en China, pues, están perdiendo sus tierras fértiles por el crecimiento desmedido de las ciudades. Adicionalmente a esta imagen que les muestro acá, esta es la famosa pirámide poblacional, en donde por edades uno puede distribuir. El lado derecho son mujeres, el lado izquierdo son hombres. Este es un dato del 2013 y vemos que la famosa pirámide está cambiando de forma. Supuestamente una pirámide tiene la parte de abajo más ancha y la parte más ancha son de las personas de menor edad, de 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15, etc. Pero en China vemos que se está adelgazando la parte de abajo de la pirámide, ¿no? Porque está cambiando. Y eso está ocurriendo casi en todos los países del mundo, pero acá, que estamos hablando de China, es un poco más notorio. Cada vez las personas quieren tener hijos más pronto o van postergando la decisión de tener hijos. ¿Tienen 5 hijos o cada vez tienen menos hijos las familias? En China un hijo, pero en todos los demás sitios, por más que no sea obligatorio un hijo, también hay muchos que quieren tener un hijo. Cero hijos, ¿no? Es decir, no es porque si hay una ley, sino porque las parejas no quieren tener un hijo o postergan tener un hijo y cosas por el estilo. Entonces, este fenómeno social que en unos países se nota más y en otros un poco menos, pero es una tendencia, en el caso de China, está mostrando de que, pues, la famosa pirámide poblacional está cambiando de forma. Y... ¿En China? Sí, en China hace ya más de 20 años solamente se puede tener un hijo. No, no es que se pueda... No, la ley dice que uno debe tener un hijo. Y si uno tiene más de un hijo, le aplican impuestos adicionales y comienza a tener una especie de discriminación y presiones y pues nadie quiere tener problemas. Entonces, un hijo solamente puede tener. Y esta política ya tiene más de 15 años en China para de alguna manera controlar el crecimiento de la población, porque también es un tremendo problema. Ya vamos a ver las consecuencias. Pero acá estamos viendo que ya la pirámide poblacional va a formar. Y eso va teniendo consecuencias económicas y comerciales, porque si va cambiando la estructura de la población de un país, pues también los alimentos, los servicios, los productos que necesitan son distintos. ¿No? Lo que comen los jóvenes menores a 10 años es distinto de lo que comen más arriba. Entonces, vean cómo dónde se va ensanchando o va engrosándose esa pirámide poblacional y que cada año va subiendo los escalones y que va a llegar un momento en donde la mayoría de gente que está ahorita entre 20 y 50 años, ese grupo de pobladores, pues va a ir subiendo y va ensanchando la parte de personas de mayor edad. En otras palabras, la población mundial está envejeciendo. En promedio, cada vez viven más las personas, no mueren antes como antes morían a los 50, 60, ahora mueren a los 70, 80, 90 y ese es un proceso de envejecimiento de la población y eso tiene consecuencias económicas porque los que comen, comen cosas distintas, necesitan servicios distintos, necesitan productos distintos. Entonces, esto es un poco el resumen. La población en China hoy en día, a junio de 2013, son 1.350 millones dentro del campo o ya no se puede decir que China es un país rural, hoy en día China es un país urbano porque más de la mitad de la población vive en ciudades. 693 millones de personas y en el campo 656, de los cuales hombres son 695 millones y mujeres 655 millones. Si uno hace una simple resta, hay casi, o redondeando, 40 millones más de hombres que de mujeres en China. Hasta ahí no habría problema, ¿no? Pero si vemos a las personas que están entre 20 y 40 años, que son casi la mitad de todos los chinos, 675 millones de chinos, hay 367 millones de hombres y 308 millones de mujeres. Imagínense el gran reto que ahora es conseguir esposa, porque hay 60 millones menos de mujeres que de hombres en la edad de 20 a 40 años, que supuestamente es la edad, ¿no? en donde uno contrae matrimonio, ¿no? en principio. 60 millones menos. Hay algunos que ven una oportunidad y pensando exportar, ¿no? No, pero no. No, pero vean esta diferencia, el gran reto que existe hoy en día y el problema social de encontrar pareja para casarse. 60 millones menos de mujeres hay ahorita en China entre 20 y 40 años comparado con los hombres. Entonces, han surgido negocios informales, mafias que a uno le aseguran o le consiguen esposa desde los 15, 14 años uno y a las familias están pagando cuotas por la esposa que van a tener o para el hijo le están separando una esposa o una pareja. Y son unas mafias tremendas porque en China pues el tema de familia es un tema importante. Si ustedes solamente, póngase en el caso, si ustedes están viviendo en China y tienen su único hijo porque solamente pueden tener un único hijo y depende de ese hijo la continuación de la familia el apellido y toda la tradición y que ustedes van a vivir de lo que el hijo los va a mantener porque en China las familias son extendidas la familia sigue viviendo juntas y quien mantiene a los padres normalmente son los hijos porque así hay una tradición una continuidad un respeto y todo lo demás. Entonces, si ustedes que tienen un solo hijo y saben que tienen que casarse y no va a poder casarse pues tienen gran problema de cómo conseguirle pareja o apoyar al hijo para que pueda casarse. Entonces, padres, familias que están empeñando dinero desde ahora para poder asegurar que su hijo va a tener una pareja y poder casarse cuando llegue el momento de acá a 10, 15 años y pueda continuar lo que necesite continuar. Entonces, eso, este desequilibrio poblacional está haciendo que China también en ciertas provincias estén autorizando tener hasta un segundo hijo. Ahora, ¿esto cómo se genera? Se genera por temas de tradición, culturales. Las personas que en su mayoría eran del campo, ¿qué prefieren tener? ¿Varón o niña? ¿Por qué? Porque me va a ayudar en los temas agrícolas que tengo que hacer. Entonces, eso generó una serie de abortos y problemas que en China está prohibido hacerse ecografías para determinar el sexo de lo que están engendrando. Entonces, ¿y por qué está prohibido? Porque había muchas familias por temas culturales y todos preferían tener varón y eso ha generado este desequilibrio. Además, a la hora del matrimonio es la familia de la esposa, de la novia, la que entrega los dotes a la familia del esposo. Así que imagínense todas las consecuencias que es tener hija en una familia en donde puede tener un solo descendiente y es mujer. Entonces, eso ha hecho que este desequilibrio se torne de esta manera, con este problema grave social también que implica. Y todavía más complicado porque, imagínense, una pareja tiene un hijo hombre, otra pareja tiene una hija mujer. Se casan los jóvenes. Ahora, este muchacho mantiene a su esposa. Cuando tienen un hijo, ahora este muchacho mantiene a su esposa y a su hijo. Cuando sus padres son ancianos y necesita que alguien los cuide, los padres van a vivir con el hijo. Ahora, este hijo mantiene a la esposa, a su hijo y a sus dos padres. Pero cuando los suegros tengan necesidad de apoyo, ¿quién los va a cuidar si no tiene un hijo hombre que vaya a cuidar? Lo tiene que cuidar el esposo, pues no, el esposo de... Y entonces, ahora él mantiene a su esposa, a su hija, a sus dos padres y a sus suegros. Imagínense el tema social también que implica de relaciones dependencia porque son familias extendidas y que va generando problemas significativos. Bueno, eso es consecuencia del tema demográfico y todas las consecuencias económicas y de mercado que pueden tener. Visto de una manera distinta a la que normalmente se ve, ¿no? ¿Cuántos chinos hay? Punto. Pero yo le estoy tratando de que recapaciten y mediten las consecuencias. Ahora, esto hace ver las proyecciones. Vean, en el 2000 cómo era la pirámide y cómo se piensa que va a ser en el 2050. Esa va a ser la forma que va a tener la población. En donde las personas mayores de 80 años que es la de más arriba, hay más personas mayores de 80 años que los menores de 5 años. y también se puede demostrar que la parte celeste son mujeres, la parte más oscura son hombres. Va a haber más mujeres y en todos los países existe eso, que las mujeres viven más años que los hombres. Verán ustedes allá arriba pues que el color celeste del rectángulo es más grande que el de los hombres. Mayores de 80 años y así sucesivamente. Hay varias teorías que explican por qué las mujeres viven más, no las vamos a discutir ahora, pero es una realidad. ¿Ya? Es una realidad y tiene sus consecuencias también en el mercado. ¿Qué productos necesitan esas personas? ¿Qué alimentación necesitan esas personas? ¿Qué cuidado necesitan esas personas? ¿Qué tipo de prendas necesitan esas personas? ¿Y quién se las va a dar? Y la línea, ¿no? Las casas de reposo, las casas de acompañamiento, todos son negocios que ya se van a desarrollar y que van a ser altamente demandados. El número para que vean lo escandalosamente grave que es, es rarísimo ver en China un niñito, esta es una foto excepcional, en un parque, la mayoría de los parques están llenos de personas mayores que están pasando el tiempo, ¿no? Jugando, reunidos y que hay un proceso de envejecimiento de la población en general y que demandan y requieren productos especiales. Este cuadro ¿qué nos muestra? Que en el 2050 en China van a haber cuatro, perdón, van a haber 94 millones de personas mayores a 80 años. 94 millones de personas mayores a 80 años dentro de China. Y van a haber 440 millones de personas mayores a 64 años, mayores a 60 años en China. 440 millones. ¿Quién los va a mantener? ¿Qué seguridad social los va a poder cubrir y mantener a ellos? Bien, va a haber 440 millones mayores a 60 años y 94 millones de personas mayores a 80 años. 94 millones de personas mayores a 80 años en China para el 2050. Acá es donde, todavía no les voy a hablar, pero les estoy dando estos datos para que vean que de alguna manera he tratado de tocar estos temas que es lo que podría encajar dentro de un concepto de estrategia, análisis estratégico, gerencia estratégica. Ver estas cosas porque a partir de acá es donde yo debo encontrar negocios y futuro y desarrollo de mi empresa. Entonces, estamos tocando este tema y hay otro aspecto. Otro problema que también en China se viene dando es el tema de la obesidad, que es un problema mundial, pero que en China también está generando preocupación y bien grande. ¿Por qué? Porque de los 1.350 millones de chinos que les digo que hoy en día existen, 200 millones de chinos ya están catalogados que tienen sobrepeso. 200 millones de los 1.300 millones, más o menos un 20% de la población. Y de esos 200 millones, 90 millones ya sí son declarados obesos por la Organización Mundial de Salud, como obesos. Personas con no sobrepeso, sino ya son declarados obesos como enfermedad. En áreas urbanas, el 8.1% de los niños ya son obesos, en el campo 3.1%. ¿Ya? ¿Y por qué cada vez hay más obesidad en China o sobrepeso? Porque los hábitos de consumo han cambiado significativamente en los últimos 15 años, ¿no? Comenzamos a ver todos estos nuevos hábitos de consumo que van generando una obesidad. ¿Ya? Y esta es una proyección de en qué cosa va a incrementarse el consumo de alimentos en China hasta el 2020. Carne, vegetales, frutas, panes, cereales, pescados, leche, aceites y grasas, otros alimentos, azúcar y postres, llamamos así. Y estas son las tendencias de dónde va a aumentar la demanda en el consumo en China, ¿no? Entonces, el que más aumenta en principio va a ser el consumo de productos pesqueros y marinos, de ahí va a aumentar lo que son las carnes, los vegetales, las frutas. ¿Y por qué la tendencia es eso? Es decir, ¿qué cosa puede, ahí vienen un poquito las reflexiones estratégicas que quiero que tengamos. ¿Quién es el que va a mantener y va a cuidar a estas personas cuando envejezan? El Estado, acuérdense que el Estado en China es el que controla, dirige, y ¿cuánto le va a costar al Estado mantener a estas personas si esta persona llega a los 80 años o cerca a los 80 años enfermas con problemas de salud? El Estado. Entonces, el Estado tiene que preocuparse y velar de que estas personas lleguen a esa edad lo más sano posible. La obesidad también les va a generar una infinidad de problemas de salud. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que también le preocupa a China y a las autoridades de salud de China de que las personas no tengan y no avance este tema de la obesidad. ¿Y cómo ustedes pueden combatir a que las personas sean menos obesas? ¿Cómo? Alimentación adecuada. ¿Cómo puedo hacer yo que las personas lleguen a la tercera edad en mejores condiciones que las que llegan? También una adecuada alimentación y ejercicio de alguna manera. Así que por eso comenzamos a entender que le va a salir mucho más barato a cualquier gobierno y Estado hacer campañas de mejorar de mejorar la alimentación, de practicar deportes para que la gente llegue más sana a la tercera edad y le cueste menos al Estado cuidarla y mantenerla. Así que esas campañas cinco verduras, cinco frutas, cinco colores, sal a caminar, a tu ejercicio, todo eso tiene una explicación y eso va a seguir aumentando más y más en todo el mundo porque es más barato hacer campañas de prevención que tratar de curar cuando la persona llega a la tercera edad. Y dentro de esa línea pues por suerte Perú tiene oferta exportable en frutas, verduras, frescas, sí, tenemos ventajas y oportunidades de poder engancharnos a estos programas y a esta demanda porque cada vez va a seguir aumentando la demanda y el consumo por estos productos y nosotros podemos presentar nuestra oferta exportable de nuestras frutas, de nuestras verduras que puede ir creciendo. Es decir, mientras que vaya creciendo la demanda nosotros podemos ir colocando nuestros productos. Y estamos viendo información de que es innegable que va a ocurrir eso. No estamos inventando viendo la bola mágica, estamos viendo lo que está ocurriendo. Si a eso vamos haciendo el resumen y miren acá desde este punto de vista. En China hay 1.270 millones de kilómetros cuadrados que son tierras cultivables. Eso representa el 8.6 de la superficie mundial. Cada vez hay menos agua per cápita, hay alta contaminación, hay una expansión urbana y hay pérdida de tierras agrícolas. Eso es lo que vimos hace un momento. Ahora, a eso le completamos. Tienen 1.350 millones de habitantes que representan casi el 19% de todos los pobladores del mundo. Acuérdense que en el mundo hay 7.000 millones de personas aproximadamente y esos 1.350 millones representan el 19%. Hay una migración del campo hacia las ciudades, la gente está envejeciendo en China y hay una obesidad que hay crecimiento y hay un desequilibrio demográfico. Ahora vean. en China con el 8.6% de todas las tierras del mundo tienen que alimentar a cuántos de las personas del mundo. con el 8.6% de las tierras tienen que alimentar al 19% de la población mundial. ¿Hay equilibrio o no hay equilibrio? Falta pues o no. Falta porque debería tener China el 20% de las tierras mundiales para alimentar al 20% de la población. Pero no, tienen el 8.6% de las tierras y con ese 8% tienen que alimentar al 20% de la población. Y cada vez las tierras son más chicas porque se están perdiendo tierras agrícolas. Y al mismo tiempo la gente no necesariamente está aumentando, no va a aumentar ese porcentaje, no es que China acaba de tener más porcentaje de la población, sino que esta gente que en su gran mayoría era gente pobre, entre comillas, ¿qué está ocurriendo ahora con los chinos? ¿Están ganando más o están ganando menos? Están ganando más. ¿Y qué cosa hace una persona de escasos recursos cuando comienza a ganar más dinero de un momento a otro? ¿En qué gasta ese dinero? En comer más. ¿No? Antes compraba 10 panes, ahora que gana 3 veces se compra 30 panes. ¿Eso ocurre? Porque te gano más ahora compro 30 panes o porque ahora compro empanadas, tortillas, sándwiches. No, uno cuando gana más no es que come más, sino que come mejor. Y si pensamos que la gran mayoría de chinos era gente campesina, con escasos recursos y vivía de granos y ahora que gana más y tiene más capacidad porque estamos viendo que se le está subiendo los suelos, están teniendo más disponible dinero, ahora van a querer cambiar su dieta y comer, ¿qué cosa uno prefiere comer ahora más? Más proteínas, más leche, que antes no consumían leche, frutas, verduras, que antes no las podían consumir porque eran los más caros y consumían granos, cereales, pues entonces los chinos cada vez van a demandar más de esos productos que estamos viendo que de alguna manera Perú tiene una oferta exportadora interesante. Somos el primer exportador mundial de espárragos, somos el primer exportador mundial, desde acá a un par de años seremos de alcachofas, en pimiento piquillo, somos el cuarto exportador mundial de paltas, que estamos logrando todos esos avances. Entonces, medio que coincide esta necesidad y esto que estamos viendo de este desequilibrio que los chinos cada vez van a demandar mejores y mayores productos agrícolas, frescos, ellos no quieren conserva, no quieren congel, no quieren productos procesados, ellos quieren frescos. Pues en la filosofía china la salud está en función a lo que uno come. Entonces, ellos son muy cuidadosos y muy preocupados en escoger lo mejor alimento porque a partir de ahí es que está en función toda la salud, ¿no? Dependiendo de lo que comes vas a ver qué cosas tienes o dónde te va a pasar. Ese es un pensamiento chino. Entonces, acá, por lo menos para mí lo veo claro, hay una gran oportunidad, no inmediatamente al corto plazo, pero cada vez va a ser mayor este desequilibrio y va a dar oportunidades para colocar. Y recordemos, Perú puede ingresar a China con 0% de arancel, tenemos un TLC con China, no pagamos impuestos. Nuestros productos tienen ventajas sobre otros productos de otros países que produzcan lo mismo que nosotros. Es decir, si Ecuador ahorita produce mangos y quiere venderle a China, le puede vender, pero el chino que le compre a Ecuador esos mangos va a pagar 20% de impuestos. Si le compra mangos a un peruano, no paga nada. Desde ese punto de vista, el mango peruano es más competitivo que el mango ecuatorial, que puede costar tal vez un poco más barato, puede ser mejor, pero hay 20% de diferencia. Entonces, son oportunidades que se le presentan desde este punto de vista. Ahora, vamos avanzando un poco más. Este es otro mapa de China, ya un poquito más desagregado, más puntual, en donde también el color rojo intenso muestra dónde se concentran ciudades o poblaciones chinas con mayor número de personas. Y no es que en toda China ni que en toda costa, como originalmente les estaba señalando, se viene dando esta concentración de población, sino que hay ciertos lugares que por características propias pues se están concentrando población. ¿Ya? Ahora, yo acá les muestro esta lista, es el nuevo menú del Chifa de la Esquina. No sé si han probado alguno de estos platos con su precio. Son ciudades. ¿Alguna de estas las he escuchado antes? ¿Cuál la conocía usted? ¿Cuál la conocía usted? Siempre. Pero no es el famoso Shanghai, no es Beijing, no es Canton, no es Futian, las ciudades más conocidas. Son ciudades desconocidas, aparentemente, ¿no?, para nosotros, pero que son poblaciones que tienen más de un millón de habitantes como pobladores. Y estas ciudades tienen también la característica de estar creciendo a tasas bastante más altas que el crecimiento de la misma economía china, que ya para muchos era escandalosamente alto. Crecer al 10, 12% al año es bastante grande, pero estas estaban creciendo inclusive por más de 20%, como se nota ahí. La línea verde es 10%, y todas estas ciudades crecían más. Así que consideramos algunos que estas ciudades son más que mercados suficientes para cualquier producto peruano y para cualquier empresa peruana. Tienen más de un millón de habitantes y están creciendo y tienen una economía muy, muy atractiva. Entonces, cuando uno piensa en venderle a China, no necesariamente estar pensando en todo China, sino tal vez una de estas ciudades es más que suficiente para toda la producción que uno pueda tener en un año o en el tiempo que quiera. El tema es reconocerla, alcanzar a ellas y lograr, pues, encontrar los mercados y los socios adecuados en cada una de estas ciudades que no son tan conocidas para nosotros. Entonces, a estas ciudades se les está clasificando o denominando como ciudades emergentes. Pero estas ciudades emergentes que están cada vez concentrando más cantidad de personas y que económicamente les está yendo bien, también están haciendo nacer algunos segmentos de mercado, eso en marketing se habla, o nichos de mercado atractivos e interesantes, ¿no? Hay un famoso concepto de los baby boomers. Los baby boomers en el marketing son aquella generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Una cantidad determinada de millones de personas nacieron y esas personas hoy en día tienen 65 años en promedio. Y conforme iban creciendo, pues, ellos eran grandes demandantes de productos. Al comienzo, todos esos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial querían pañales, andadores, mesitas para comer, triciclos, bicicletas, motos, autos, entraban a la universidad, se casaban, necesitaban casa para sus hijos y era una masa de gente que iba creciendo y que a los mercados iba marcando el consumo en Estados Unidos. Hoy en día, muchos son viudos, divorciados, separados, viven solos, sus hijos ya son independientes y siguen demandando y tienen recursos. Ahora quieren viajes especiales, viajes de exploración, quieren ir a lugares especiales, cajas con ciertas características y van marcando el consumo. Pues bien, ese fenómeno que se dio en Estados Unidos que marcó el consumo, pues en China también se refleja como los China Boomers. ¿Quiénes son los China Boomers? Los que nacieron después de la revolución de Deng Xiaoping, que es el gran cambio en 1979, en donde China comienza a tener las grandes transformaciones que hoy las vivimos. Entonces, toda esa gente que ha nacido después de esa, que es ese círculo rojo en la pirámide poblacional, son aproximadamente 280 millones de consumidores que ya tienen gustos distintos, hábitos distintos, pensamientos distintos que las generaciones anteriores a ellos o de sus padres, ¿no? Y que van marcando una pauta de consumo bastante fuerte. También hay los famosos yuppies o los chuppies, que es mitad yuppie y mitad chino, que es una generación de consumidores que tienen altos ingresos y que tienen hábitos de consumo bastante distintos y sofisticados al chino tradicional y que buscan productos raros, marcas especiales, no cocinan, comen todos los días en la calle, no se compran departamentos, alquilan departamentos amoblados porque en cualquier momento se van de una ciudad a otra, no se casan porque no quieren estar atados ni compromisos, es una generación que forma parte de mercados que quieren productos especiales, entonces se pueden identificar y son los famosos chuppies y cuando dos chuppies se juntan forman un dinky y ¿qué cosa es un dinky? Doble ingreso, no niños, son dos personas con altos ingresos pero que no tienen hijos y que son una unidad de consumo muy fuerte para productos de marca y todo lo demás, ellos son los que quieren productos de alpaca, de vicuña y que están dispuestos a pagar y no tienen ningún problema, cosas sofisticadas y cosas por el estilo, ¿no? Pues bien, ¿cómo estamos de tiempo? Toma bastante tiempo, tenemos, entonces ahora vamos a hablar después de haberles presentado un poco la estructura de estos temas de China, temas políticos, temas geográficos, que estoy seguro tal vez que no los han escuchado en otras oportunidades, normalmente siempre han escuchado de cifras, las ciudades grandes, los montos de exportación, cómo China arrasa con todos, acá lo que estoy tratando de mostrarles es que hay mucho por aprender y conocer de China, ¿no? La cultura de China es bastante distinta a la nuestra, a la occidental, ellos también están haciendo muchos esfuerzos por aprender de las costumbres occidentales y también aceptan muchas cosas que antes no aceptaban, no prácticas que antes no aceptaban, ahora las tienen que aceptar porque saben que sus socios comerciales están en todo el mundo y que saben que para hacer negocios tienen que llevarse bien con sus socios, por lo tanto los chinos están trabajando en conocer mucho pero también ellos aceptan y aprecian que el que los va a conocer o contactar también conozca de la cultura china para poder, es una muestra de respeto, ¿no? Y existen muchos protocolos de negocios, muchos hábitos, costumbres de cómo saludar, cómo entregar tarjetas, cómo expresarse, respetar la antigüedad, los protocolos que los chinos son muy, mucho consideran estos aspectos. Algunos dicen que los chinos es un país de los ismos, ¿no? Porque tienen el comunismo, el maoísmo, el taoísmo, el confucionismo, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar, son distintas prácticas y condiciones culturales que China ha desarrollado, es un país continente, tiene 56 etnias dentro de China, es dominada por la etnia Han, que casi el 90% de la población viene de esa etnia Han, pero tiene varios territorios con tratamientos especiales, ¿no? Para ellos, China, mejor dicho, Taiwán para China es una provincia, ¿no? Una provincia, Hong Kong también es una provincia que ahora ya está bajo el régimen total y control de China y están ellos esperando que Taiwán se alinee en su momento, ¿no? Por eso, diplomáticamente, no pueden estar dos banderas de un país en algunas actividades que se hacen en otros países, ¿no? Hay ciertos recelos. Los chinos también tienen muy claro, yo no sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada en Amarra se quemaron prendas chinas, ¿no? Como una protesta de los industriales peruanos al tema de la invasión o el ingreso de productos chinos baratos y que están afectando a los industriales peruanos, ¿no? La embajada muy cordialmente ha dicho que ese es un problema del gobierno peruano que debe resolverlo, que no es un problema de los chinos, ¿no? Que Perú tiene suficiente mecanismo para poder corregir esas distorsiones que dicen que los productos son muy baratos, ¿no? Y personalmente creo que los productos son muy baratos porque, o mejor dicho, que llegan al Perú en forma muy barata, no porque los chinos los vendan así, sino porque los que los traen hacen una serie de artimañas para que esos productos aparezcan con esos precios en el Perú y eviten pagar impuestos, ¿no? Entonces, ese es un tema de SUNAT, que controle, supervise y todo. Dentro del TLC con China hay una parte en donde se establece que hay un protocolo aduanero en donde las partes pueden apelar dentro de la aduana peruana a contactar con la aduana china para que se conteste cualquier pregunta. Es decir, si la aduana peruana toma una operación, escribe a los chinos y le dice, dime con qué precios y quién ha sido el fabricante de este producto con tales características, la aduana china le va a contestar y le va a decir cuánto costó, quién vendió y cómo fue y podrá ahí detectar si realmente se está subvaluando la mercadería. En China se vendió a 10 pero acá presentaron papeles que decía que costaba 1 para pagar menos impuestos. Entonces, existen mecanismos y la embajada contestó diciendo que Perú resuelve ese problema que no es un problema de China. Ahora, muchos también traen productos y dicen que son de China pero no son de China, son productos de Vietnam, de Camboya, de Malasia, de Indonesia, que porque tiene una etiqueta con unas letritas parecidas al chino, todo el mundo dice chino, y también hay esas distorsiones. Entonces, ese tema tiene que tratarse protocolarmente porque me pareció el tono de las declaraciones hechas por la embajada china de que ellos no tenían que ver nada o no se responsabilizaban nada en estos aspectos. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver el tema de qué estrategias existen para poder ingresar al mercado chino. ¿Qué estrategias existen para poder ingresar al mercado chino? Acá vamos a dividir las estrategias en tres categorías. Estrategias básicas, estrategias intermedias y estrategias avanzadas para poder ingresar al mercado chino. Dentro de las estrategias básicas de cómo poder abordar, poder ingresar al mercado chino que es tan interesante, hay estas tres. Las exportaciones indirectas, las exportaciones directas y lo que se podría decir exportaciones colectivas. Estas operaciones colectivas son las denominadas consorcios de exportación y las cooperativas de exportación. Nosotros vamos a explicarles rápidamente en qué consiste en cada una de ellas. Comencemos con la primera. ¿Cómo puedo yo llegar al mercado chino a través de la exportación indirecta? Normalmente ocurre cuando uno produce algo y se lo vende a otra persona acá en el Perú o en Lima y esa persona es la que termina exportando el producto. O yo estoy enterado o no estoy enterado pero al final mi producto termina en el mercado chino. Esa es una forma de ingresar a China. ¿Y por qué se hace así? Porque tal vez esa persona que me está comprando mi producto tiene un cliente, tiene un mercado, tiene una forma de llevar el producto a China establecida y para él es demasiado fácil llevarlo, ingresar el producto y venderlo allá. En cambio a mí no tengo el contacto, no tengo la referencia, no sé a quién ofrecérselo, no conozco los procedimientos y por lo tanto no puedo exportar. Entonces, una forma de entrar que se denomina básico al mercado chino es vía exportación indirecta. La otra es la típica de la exportación directa. Yo mismo he conseguido un cliente y yo le despacho la mercadería. Yo subo mi mercadería al barco, yo se lo entrego al avión y ellos se encargan de llevarlo y entregarlo en la otra parte que lo recoja. y la otra es cuando yo solo no puedo exportar sino que formo parte de un consorcio. Nos agrupamos varios productores, formamos un consorcio, juntamos nuestros productos y este consorcio se encarga de vender la producción de todos los que somos miembros. Estamos agrupados como consorcio o estamos agrupados como cooperativas de productores. En el Perú hay varios de estos ejemplos, los productores de mangos constituyen APEN Perú, los productores de LUCMA, los productores de UBA, los productores de ESPÁRRAGO, se han agrupado formando asociaciones y han creado una empresa especializada en comercializar, ir a ferias, tratar de vender directamente. Cada uno de ellos se encarga de producir y producir bien y hay otro que se encarga de buscarle el mercado externo del cual ellos son parte y han formado este tipo de asociación cooperativa o consorcio. Entonces, estas tres podrían ser las alternativas básicas. Estas son las cosas más básicas. Cosas más avanzadas de cómo poder estar presente con mi producto en el otro mercado, las vamos a ver acá en estas estrategias intermedias. Estas estrategias intermedias son cuatro alternativas. No se las explico. Imagínense que ustedes tienen algo producen algo y que saben que su producto tiene mercado en China y no hay forma de las anteriores de poder a través de otro llevarlo a China y directamente tampoco lo pueden llevar a China porque en China está prohibido importar eso o porque en China los impuestos son demasiado altos y si ustedes lo van a llevar desde Perú a la hora de pagar los impuestos en China el producto se hace demasiado caro y no se va a poder vender pero ustedes saben que en China hay mercado para su producto que si estuviera allá se vendería. Entonces una alternativa es yo ir a China buscar una fábrica que me pueda producir lo que yo quiero y contratar a esa fábrica para que me haga Inca-Cola imagínense pongamos un ejemplo Inca-Cola imagínense que ustedes saben están seguros de que si vendieran Inca-Cola en China sería un negocio redondo porque a la gente le gusta ustedes han visto que a todos los chinos que vienen al Perú toman y se alocan y se mueren por Inca-Cola así que ustedes dicen oye yo quiero vender Inca-Cola a China entonces si veo las alternativas anteriores oye alguien me quiere comprar Inca-Cola para llevar a China nadie la segunda yo mismo voy a exportar Inca-Cola a China averigo voy a compañía de transporte me dicen tanto de flete uy claro ya hasta ahí no hay problema pero me doy cuenta que cuando llegue Inca-Cola a China en China hay un impuesto de 100% a las gaseosas imagínense que en China las leyes digan su aduana que hay que pagar 100% por las gaseosas entonces ustedes calculan ya estoy pagando bastante en llevar botellas con agua porque una gaseosa es agua básicamente después llegar acá a pagar el 100% de impuesto ya se hace carísimo nadie me la va a poder comprar pero ustedes saben que a los chinos les gusta ¿cómo pueden hacer para no perder ese mercado? entonces acá vemos esa alternativa tal vez yo voy a China y deben haber cientos de fábricas de gaseosas y alguna le puedo tocar la puerta y decir señor quiero que me fabriquen mi gaseosa me pueden fabricar y alguien dice ya ¿cuántas quiere? quiero que me hagas 10 mil al mes me dice tanto te voy a cobrar y tal vez yo encargo y entre comillas sin tener una fábrica en China mando a hacer mis gaseosas me las hace le pago y las vendo dentro de China ¿entienden ese modelo que se llama contratar la producción en el otro país? ¿qué opinan de eso? ¿es posible o es imposible? es posible pero a veces no queremos pensar en eso queremos que yo exportar no se puede no yo quiero exportar no y por qué no hago eso si realmente ahora debe existir esa fábrica que me pueda hacer ¿no? entonces lo hago podría hacer o o quiero vender chicha morada pues oye tal vez desde acá llevo concentrados de chicha morada en cilindros concentrados los saco en China y me busco una fábrica que me ayude a mezclar con agua ese concentrado y ponerlo en botella y vender la chicha morada en vez de estar llevando agua porque yo solo concentrado me lo llevo en avión y puedo el concentrado hacer pues cosas por el estilo pero encontrar una fábrica allá pero requiere un poco más de audacia pues no solamente pensar en subir al avión o al barco que todos los exportadores pensamos eso ¿no? este la otra opción es licencia que yo le otorgo licencia a una fábrica en China para que fabrique el producto que yo tengo utilice mi marca si es conocida y me pague por usar mi licencia ¿no? claro si toda marca que considera que les gana más plata vendiendo o dando licencia para fabricar a alguien que va a respetar las condiciones y yo no necesariamente tengo que llevar para qué estar transportando cosas si lo pueden hacer allá igual me van a pagar y no me voy a evitar pagar impuestos de ingreso y el producto no se va a encarecer y lo hago fabricar allá entonces son las licencias como modelo de negocio a eso le denominamos una estrategia intermedia ¿no? entonces pero tenemos que pensar que existen estas formas ¿no? y ser encontrar las partes adecuadas en el otro lado que haya una empresa que quiera hacer las franquicias todos conocemos la franquicia que es un modelo una marca hay restaurante peruano Bembo tiene en la India dos franquicias Pollo Pardo también tiene varios países no sé si su negocio tiene esas características y más le conviene vender una franquicia otorgar una franquicia para desarrollar y estar presente en China usen ese modelo si no pues tenemos que ir buscando alternativas otro es los joint venture o las alianzas estratégicas ¿no? que ustedes puedan encontrar un socio en China que quiera hacer el negocio con ustedes ejemplo acá yo soy leche gloria tengo conocimiento del negocio de leche evaporada soy líder en el negocio de leche evaporada y en China que están cambiando los hábitos de consumo pues cada vez va a haber más aumento de leche ¿no? así que alguien en China me contacta y me dice oiga señor yo sé que usted es un líder de leche y me gustaría asociarme con usted para vender leche acá en China yo no tengo no sé nada de leche pero sí tengo conocimiento del mercado conozco los canales de distribución yo abastezco con mis camiones llevo toda la mercadería de unas tres cadenas de supermercados y tengo esa fortaleza usted tiene el conocimiento de leche ¿por qué no ponemos una fábrica de leche en China? con el conocimiento de ustedes y yo con el conocimiento de distribución y llenamos China de leche entonces tendrá que pensar leche gloria si le comí leche no yo quiero poner mi propia fábrica no sé pero yo te propongo eso yo tengo todo el canal de distribución tú tienes el conocimiento de leche y hacemos una pareja perfecta juntémonos hagamos una alianza estratégica tal vez encuentran eso y esa es una forma de estar presente en China y de estar desarrollando que no es exportación no es otorgar franquicia no es contratar una fábrica sino es otra forma de poder estar presente en China pero necesito encontrar esa parte que es mi socio estratégico para poder conjuntamente desarrollar algo que a los dos no convenga es decir a los dos no tiene que convenir y los dos debemos ganar juntos ganamos más que cada uno haciendo individualmente más o menos esa es la idea ¿ya? y la tercera categoría podríamos decir son estrategias avanzadas de estar presente o penetrar mercados en este caso en China y un poco dependiendo de la naturaleza de productos son los denominados representantes de ventas o abrir filiales o oficinas o fábricas en el país de destino ¿no? en el caso de representantes de ventas este periódicamente pues un funcionario de la empresa de acá de Perú viaja a China y visita a los clientes potenciales para ofrecerles el producto decir que necesitan que quieren como lo quieren en que fecha lo quieren si quieren un modelo especial y yo tomar pedidos y en base a esos pedidos poder atenderlos en otros casos la otra alternativa es aquella en donde yo tengo un representante de venta a tiempo completo que vive en China no es que de Perú viaje dos veces al año no, no ese tiene permanentemente está en China visitando clientes recibiendo llamadas tomando pedidos pero como representante de ventas ¿ya? esa es de residencia permanente a la diferencia del primero el primero viajaba dos veces al año a China a visitar a las dos ferias más grandes y ahí visitaba a todos los potenciales clientes les entregaba el nuevo catálogo les da la nueva lista de precios les mostraba los nuevos avances en cambio el otro está a tiempo completo y la última opción que tal vez es la que requiere mayor inversión mayor riesgo mayor nivel de compromiso es aquella en donde pues pongo una planta para producir lo que necesito producir o abro un punto de ventas directamente en China entonces imagínense lo siguiente el producto que ahorita es el más atractivo en exportaciones peruanas el producto más interesante que Perú ahorita está vendiendo en China son las uvas no todos saben el caso de las uvas esa red club esa rojita y que nos pagan bien y que nos va recontra bien ese es el negocio más atractivo que nos está haciendo ya estamos aborriendo creo los 30 millones de dólares que se están vendiendo en uvas en China pero que cosas hacen el 99% de los exportadores consiguen un distribuidor un mayorista de fruta en China que les hace el pedido lo subimos al barco llega a China llega a Hong Kong llega a Canton llega a Sichuan y de ahí entra el mercado mayorista y el mercado mayorista se distribuye pero lo único que hacemos los peruanos es subirlo al avión o al barco y nos pagan por decir 2 dólares por kilo de uva y en China esa uva se vende a 7 dólares el kilo pero yo no participo de nada más que subirlo al avión o al barco acá ¿qué opinan que algún peruano se anime a exportar uva él mismo recoger la uva sacarla de la aduana y venderla directamente ganaría bastante y eso es lo que han hecho algunos empresarios han ido han exportado dos contenedores de uva ellos mismos han sacado los dos contenedores de uva de la aduana los han llevado al interior de China y en una cadena de televisión de esa provincia han comenzado a salir propaganda directamente como vemos ¿no? kilos de uva a 4 dólares dos kilos de uva por 6.50 se lo llevamos a la puerta de su casa llame ya ese tipo de publicidad que vemos en televisión y que compramos y hacemos pedidos y no duró ni tres días que vendieron los dos contenedores de uva ni tres días vendieron los 80 mil kilos de uva que llevaron en tres días con eso indudablemente en vez de que le paguen dos dólares o dólar 50 lo vendieron a 7 dólares y cosas por el estilo con mucho mayor de margen en otra palabra ya están ellos vendiendo directamente allá no exportando indirectamente que sería el otro extremo entonces con estas tres láminas finales les he querido mostrar que existen distintas opciones que hay que evaluarlas no estoy diciendo no estoy dando recetas estamos viendo distintas alternativas que eso es lo que se de una manera la gerencia estratégica cuando uno actúa y hace los negocios hoy en día ya no es un negocio de sudor no gana o no triunfa el que más trabaja el que tiene más abierta más horas de tiempo la tienda sino el que ha pensado en el negocio y ha encontrado la mejor forma y el mejor camino para poder enfrentar la competencia y poder alcanzar mis objetivos de la forma más eficiente y eso se llama estrategia de alguna manera ah bueno hay un mensaje final un refrán que ustedes saben que el dragón pues es el animal mitológico en China el animal que protege al emperador en los techos del palacio en China hay dragones en las esquinas así como nosotros ponemos torito de pucará allá en China ponen dragones porque de alguna manera iluminada protegida y pues los chinos tienen pues la danza del dragón y todo lo demás hay un mensaje que más o menos dice así si ustedes quieren aprender a cazar como los dragones porque la idea es quieren ser como los chinos que son grandes comerciantes grandes negociantes ¿no? más o menos si quieren aprender cómo cazan los dragones tienen que irlos a ver a China y no al parque de la leyenda ¿no? porque algunos creen que yendo a la calle de Capón ya son expertos haciendo negocios con chinos todo sino hay que ir a China porque realmente hay bastante bastante por conocer gracias y esperamos las preguntas ok entonces bueno pasamos ahora a ver un poquito sobre lo que nos van a comentar señores muy buenas tardes con todos les voy a robar los últimos minutos no nos queda mucho tiempo nos quedan apenas unos 10 minutos me presento mi nombre es Carolina Pretel de Centrum Católica el profesor Miguel Galvez y yo ambos estamos somos profesores del área de estrategia y liderazgo y el día de hoy hemos venido a presentar es un tema de interés para ustedes ¿verdad? porque ustedes son exportadores o potenciales exportadores antes que nada me gustaría saber ¿quiénes de ustedes ya exportan? uno ¿verdad? todos los demás están en planes D ¿verdad? están iniciando el proceso D y de todo el 99.9% ¿cuántos de ustedes se van a China? yo me imagino que más ahora después de haber escuchado al profesor Galvez ¿verdad? y la excelente explicación que les ha dado ¿cuántos se van a China? ¿cuántos van a ir a exportar sus productos a China? ¿uno? ¿solo uno? ¿sí? por ahí se están animando estoy segura que ahora lo van a pensar lo van a consultar un poco con la almohada después la explicación del profesor Galvez ustedes van a quedar mucho más convencidos van a ver las oportunidades que existen ¿verdad? yo quiero que ustedes nos conozcan que sepan lo que hacemos queremos ser sus aliados de repente acá algún tiempo porque ustedes son empresarios prácticamente potenciales empresarios que a nosotros nos interesaría muchísimo tener una relación de mediano o largo plazo con ustedes para acompañarlos ya sea en el tema académico o en otro tipo de temas en los que los podemos acompañar ¿verdad? no quiero hacer una presentación institucional grande solo les voy a decir algunas cosas ¿verdad? ¿nos conocen? ¿todos nos conocen? ¿alguien no ha escuchado hablar de nosotros? ¿sí? ¿no? bueno somos el centro de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú ¿verdad? la primera escuela de negocios en nuestro país y una de las primeras en Latinoamérica ¿verdad? nosotros en realidad tenemos un concepto muy interesante de enfocar los temas nosotros tenemos una fusión potente de lo académico con lo empresarial no somos pregrado somos posgrado por tanto ¿qué hacemos? juntamos el tema de experiencia y empresarial con el tema de formación académica por eso estoy el día de hoy acá ustedes al ser potenciales empresarios exportadores ustedes necesitan diseñar un modelo de negocio en forma profesional ¿verdad? estamos en 10 ciudades del Perú tenemos la triple corona ¿qué es la triple corona? son 3 certificaciones importantísimas a nivel mundial que acreditan la excelencia académica ¿verdad? hay 13 mil más de 13 mil escuelas de negocios en el mundo porque ustedes como exportadores tienen que ver el globo el mundo no solamente nuestro país ¿verdad? y estas 13 mil solamente 57 en el mundo tienen la triple corona ¿ok? entonces en realidad eso acredita digamos y nos da un certificado de calidad un sello de garantía en cuanto a todo tipo de programas ¿verdad? en el Financial Times hemos salido número 67 de 100 de las 100 mejores escuelas de negocio en todo el mundo en realidad estamos muy orgullosos no he venido acá a tirarnos flores sino a compartir con ustedes los logros que hemos podido alcanzar durante estos 12 años que tenemos recién en el mercado tenemos además una escuela socia importantísima con los cuales dictamos dos másters importantes el de emprendimiento y el de gerencia de negocios con China ¿verdad? y esta escuela es CEADA ¿quién es CEADA? la número 4 de España es la escuela de alta dirección y administración que en España tiene un centro residencial espectacular en Colbató donde ustedes viajarían en caso en algún momento ustedes pues decidan acompañarnos ¿verdad? y seguir uno de nuestros másters ustedes viajarían a uno de los mejores centros residenciales que tenemos en Europa según el Financial Times también EADA es la número 2 del mundo en desarrollo profesional y en marketing la número 6 en diversidad cultural pues tenemos gente de absolutamente todos los países ¿verdad? este es más o menos el campus de Colbató donde ustedes irían ¿por qué ustedes deberían preocuparse ya sea ahora o un futuro cercano en seguir un máster en emprendimiento? porque ustedes como han podido ver el profesor Galvez les ha explicado lo competitivo y el nivel de análisis que ustedes tienen que tener para tomar decisiones y no perder dinero porque todos ustedes van a desembolsar una cantidad de dinero ¿verdad? y lo van a invertir en un negocio y lo van a exportar ya sea a China ya sea a otro país si ustedes no tienen las competencias y las habilidades necesarias más allá de la intuición y la experiencia que ustedes ya tienen pero si ustedes no tienen todas esas herramientas su probabilidad de fracaso es mayor ¿no? y nosotros no queremos que ustedes fracasen lo que busca este máster en gestión de nuevos negocios emprendimiento es desarrollar conocimientos avanzados ¿avanzados en qué? avanzados y prácticos sobre todo ¿verdad? en la gestión de nuevos negocios para emprenderlos para llegar a ejecutarlos para hacerlos realidad para terminar con esto estos son 12 cursos de los cuales tres de ellos se dictan en ese centro residencial de Colbató en España ¿verdad? dictado por profesores de ADA los otros nueve los dictamos profesores de Centrum ¿verdad? y los cursos son estos para que ustedes puedan relacionar los cursos a las competencias que ustedes van a necesitar como empresarios desarrollar factores clave de éxito para los nuevos negocios ¿qué es lo que yo debo considerar para emprender con éxito un nuevo negocio ¿verdad? investigación de mercados ¿alguno de ustedes va a lanzarse de repente a ya abrir su empresa a un mercado que ustedes no conocen? ¿alguno lo va a hacer? ¿todos van a investigar de alguna forma el mercado? ¿estamos listos con las técnicas con las herramientas? no del todo ¿verdad? esa es la importancia de investigar los mercados pero en forma técnica profesional como se debe aspectos legales y tributarios el profesor Galvez nos ha hablado de una serie de consideraciones hasta políticas sociales que hay que tener en cuenta ¿verdad? no podemos dejar de lado en temas de exportación nunca sobre todo en temas de exportación los aspectos legales y tributarios habilidades de liderazgo y trabajo en equipo ustedes pueden tener una idea brillante ¿verdad? una idea de negocio brillante ¿qué pasa si ustedes se rodean de un mal equipo o si no saben llevar al equipo a cumplir con los objetivos? ¿qué va a pasar con la buena idea? se cae ¿verdad? se puede caer una mala idea con un equipo bueno puede repotenciarse pero qué pasa con una buena idea y un equipo malo se nos cae ustedes como gerentes como dueños como emprendedores de sus futuros negocios ¿qué tienen que hacer? lidiar con una serie de factores que van a influenciar ¿en qué? en cómo ustedes desarrollan su negocio y sus equipos de trabajo ¿verdad? plan de marketing y ventas básico ¿verdad? tengo que saber cuánto quiero vender porque en función a ello estarán mis ingresos en función a ellos estarán mi margen de ganancia mi rentabilidad ¿verdad? yo creo que la mayoría o todos hacemos negocios ¿para qué? para finalmente obtener una rentabilidad en nuestra inversión ganar dinero ¿verdad? herramientas financieras para los negocios yo creo que no sé si todos ustedes han pensado ya cuál va a ser la estructura bajo la cual ustedes van a financiar la inversión inicial que tienen que hacer el costo de trabajo ¿verdad? el capital de trabajo perdón que van a necesitar los primeros meses y cuál va a ser la estructura financiera bajo la cual ustedes van a trabajar ¿verdad? son detalles en los que nos tenemos grandes detalles en los que nos tenemos que preocupar ya herramientas de operación y logística básico también taller de negociación y ventas profesionales ¿qué pasa si no sabemos negociar bien? ¿qué puede suceder? podemos obtener mucho menos de lo que de repente merecemos obtener ¿verdad? es importante que ustedes conozcan cuáles son esas técnicas para lograr lo que ustedes por lo menos se merecen o más ¿verdad? plan de negocios ¿qué es un plan de negocios? un plan de negocios es aquel elemento de comunicación entre ustedes y algunos inversionistas o el cliente inclusive claro que yo al cliente no le voy a mostrar mi plan de negocios pero le voy a mostrar muchos de los elementos que yo he podido estructurar ahí si un plan de negocios bien estructurado bien elaborado mi probabilidad de fracaso puede ser mayor ¿verdad? modelos y estructuras de negocios dirección estratégica de nuevos negocios lo que se les ha comentado el profesor Galvez es les ha dado muchos tips muchos temas para que ustedes piensen en forma estratégica la forma tradicional de pensar sería decir que vendo tal producto porque me suena que lo pueden comprar y lo vendo porque pienso que hay habitantes que consumen esto no veo el más allá ¿verdad? lo que les ha comentado el profesor Galvez es el más allá es el nivel de análisis a nivel estratégico que ustedes tienen que tener para poder tomar mejores decisiones y por último negocios familiares ¿por qué? porque estoy segura que la mayoría de ustedes por lo menos el 90 95% de ustedes porque eso nos dicen las estadísticas de nuestro país va a emprender este negocio apoyado de repente no formal pero de repente informalmente en algún familiar o en algún amigo ¿verdad? o se van a tener que rodear de estas personas entonces ¿cómo yo hago para trabajar para poder coordinar bien con estas personas y regular esas relaciones familia-empresa y hacer mi negocio sostenible ¿verdad? como ustedes ven este es un máster súper completo que abarca todas aquellas competencias que ustedes necesitan señores para poder tener un mejor éxito les deseamos todos los éxitos del mundo en sus futuros negocios y si podemos acompañarlos pues encantados ¿verdad? y por último tenemos la gerencia estratégica de negocios con China son esos dos máster que les hemos querido preguntar porque pensamos presentar el día de hoy porque pensamos que se adecúan bastante bien al perfil que ustedes tienen porque están aquí ¿verdad? y básicamente los cursos son estos ustedes van a analizar el entorno económico chino y el TLC probablemente el profesor Galvez sea pues su profesor ¿verdad? oportunidades de inversión riesgos estrategias instrumentos legales del comercio en Asia Pacífico instituciones acuerdos comerciales cultura hoy día yo creo que hemos aprendido lo importante que es el manejo de temas culturales ¿verdad? para poder negociar vender y comprar a nuestros amigos de la China ¿verdad? marketing internacional seguramente también les va a enseñar el profesor Galvez que es muy bueno en temas de marketing negociaciones efectivas este programa además incluye un viaje a China un doing business en China que ustedes tienen unos días por allá Patricia ya si tienen desean más información la señora Patricia les puede decir exactamente cuántos días los costos ¿verdad? porque ella no está representante en todos estos temas plan de negocios internacionales gestión de la cadena de aprovisionamientos en China estrategias competitivas habilidades directivas como ustedes pueden ver señores no los quiero quitar mucho tiempo con esto tenemos dos programas súper potentes se los presentamos los compartimos con ustedes y ustedes sabrán en qué momento toman la decisión para emprender un negocio realmente con éxito con mayores probabilidades de éxito cabe resaltar que este programa incluye dos certificaciones simultáneas la que les damos nosotros como universidad católica ¿verdad? y la que les da la escuela de alta dirección y administración EADA estamos hablando de certificaciones que les van a servir a nivel internacional ustedes ante los ojos de sus clientes sus proveedores se van a ver mejor ¿verdad? porque están ya certificados entonces señores esto es lo que les quería contar de nosotros nada más quería que nos conozcan que sepan quienes somos encantados de absorber todo tipo de dudas que ustedes tengan ya sea conmigo Carolina Pretel me ubican en Centrum o con la señora Patricia que está parada ahí atrás que está súper atenta si ustedes tuvieran alguna pregunta o si necesitaran algún tipo de información adicional quiero pedirles un fuerte aplauso al profesor Miguel Galvez que ha hecho una excelente presentación aplausos gracias gracias aplausos gracias gracias